Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García en Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y palompié nos espera. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Se emplea a fondo en el costado. La tiene y se abre el espacio. Despeja al centro del enorme cabezazo. Y despeja del peligro inminente. Luis Montes. Fernández. La maneja en largo. Milagrosamente le pega desde ahí. ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Impresionante disparo. Imparable. A eso le llamo definición. Justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. Gol espectacular. Gol espectacular. Se pusieron en ventaja bien rápido. Mesa. Para quien se lo perdió, cayó el gol al inicio del partido. Y estamos 1 a 0. ¡Vaya duelo! Ya lo tiene de nuevo. Estefan Medina. Va directo al arco. Ya despejó en el peligro. Ese balón cae justo en el centro. Fue un buen intento, pero terminó en nada. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha. Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡Qué cabezazo bestial! La pelota milagrosamente no entró. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Fue sumamente desafortunado. Rodríguez. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Mete el disparo! ¡Malo! Uy, se quedaron muy cerca. Merecen otra oportunidad, señor Martinoli. Peligran intento, pero desviado. Pegó en el poste. Busca colarla. Despeje larguísimo del portero. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y ahora va largo. Y la logró en Socar. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Mesa. Rodríguez. Balón a la olla. Un peligro que por fortuna no pasó, Mayores. Este sí tiene calidad. Le pega por peligro. Entró, señoras y señores. Entró, creyendo golazo. Un gol justo antes del descanso es vital. Un fantástico remate. Una volea espectacular. Un remate digno de total admiración. El equipo ve la pelota. Nunca deja de ver la pelota. La agarra de volea y para dentro. Sigue el partido. El marcador está igualado. Este gol les devolvió el alma al cuerpo. Será interesante ver si logran mantener este envión. La mueve a su derecha. Aprovecha el espacio abierto. Comienzan a construir con... David Ramírez. Patea de nuevo. Espectacular parada del guardameta. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Esta puede ser la última acción de la primera mitad. No, bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. ¡Qué golazo, doctor García! Este gol será el decisivo. Un excelente coro de córner y qué gran cabezazo. Así es como se cabecea un balón. Contemple, convicción y grandísima técnica. Marcaron. No va más. Al descanso ha dicho el árbitro. Señor Martinole, me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. Luego de 45 minutos, el equipo pierde 2 a 1. Entramos a los segundos, 45 minutos. ¡Le pega desde ahí! ¡Qué buena atajada del guardométrico! Nunca he visto una reacción igual. ¡Fantástica, fantástica atajada! ¡Fantástica, fantástica atajada! ¡Fantástica, fantástica atajada! ¿Podrán hacerlo de nuevo? ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Tiene una gran opción de disparo! ¡Intenta filtrar! ¡Gran dispara! ¡Gran salvado del guardométrico! ¡Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Luis Montes! ¡Impresionante! ¡La grada se pone de pie con ese desborde! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Dispara desde aquí! Estefan Medina La patea hacia adelante La mete por ahí ¡Se pega la banda y llega la flota hasta él! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Rodriguez! ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se quitó al rival y después impactó a portería Hizo muy bien en crearse el ángulo de gol Ciertamente mostró mucha concentración y muchísimo audacio Y aquí vienen los cambios tan esperados Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape para el equipo ¡Y juegan hacia adelante! Aprovecha el espacio abierto ¡Rodriguez! ¡Y la juega a la derecha! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Va hacia el centro! ¡Eliminados gracias a una contundente defensa! Tenemos otra modificación de forma consecutiva Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape para el equipo Aprovecha el espacio abierto Intenta filtrar La juega hacia el extremo Treme impactante ¡Qué agotación! ¡Un gran gol! La verdad tiene que todo Lo han hecho de nuevo Lo que valió la jugada sin duda alguna fue el tremendo centro Mostró mucha fuerza y con postura Muy bien, pero muy bien jugado Y ahí viene otro cambio más Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa ¡Qué partido cambiante! Las cosas están parejas de nuevo Mi inquietud radica Si podrán sostener el esfuerzo para ir por la victoria Después de haber conseguido el empate ¡Esta es muy buena! ¡Impresionante disparo! ¡Lo hizo! ¡Es gol! ¡Van adelante de nuevo! ¡Eso fue de una precisión absoluta! Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado Sino simplemente meterle el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro y el portero sin opción No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! Tenemos otra modificación de forma consecutiva Se ponen adelante El mayor peligro que enfrentan es el cansancio No pueden bajar la intensidad Esta puede ser su última oportunidad de ataque Y más les vale que la hagan buena De vuelta al medio Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado Va cruzado hacia aquí ¡Qué cabezazo bestial! ¡Qué cabezazo bestial! Que no pasó nada Y ahí viene otro cambio más David Ramírez No queda mucho tiempo Y levanta la bola ¡Joel Campbell! Cambia la jugada hacia Joel Campbell Y consiguieron un tiro libre que podría volverse el último del partido ¡Ah no! Ya se pusieron los cochones Comienza el tradicional La turca que la mía es árabe Amigos es todo Se acabó el partido Ha sido una lucha muy reñida Que terminó al final Con un solo gol de diferencia Entre ambos equipos Creo que ganó el que más creyó en la victoria Marcar tan temprano Y de esta forma Siempre ayuda a controlar Las circunstancias adversas Que se puedan manifestar Durante el partido El partido ¡Gracias!